Panocista blanca Panocista blanca Panocista blanca Panocista blanca Mi compa Que va a querer rola o no mas esta viendo Ya como esta la canción o que es? A 500 lana 500 pesos? Mil pesos si no nos la sabemos le damos Pero esa la saben todas? Todas carnal si hay una que no exista esa ya no la sabemos viejo A la madre hijo Bueno cual quiere volada? A ver el 1% El 1% Me queda 1% Y lo utilizaré para decirte lo mucho que lo siento Que si no vengo con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Ahi estamos viejo ya van 500 bolas 500 bolas Ahi estamos a la orden Piensele viejo a ver este No se va a saber la de Ella baila solo viejo Ella baila solo viejo Muchas Música 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 para las cuentas viejo por eso somos músicos viejos 1500 viejo ahí estamos la orden porque mil bolas y nosotros no lo hacemos le damos mil bolas hay que recuperar ya sé quiero una alabanza pero una alabanza bélica la especialidad de la casa y esa vale mil pesos la especialidad de la casa y vale mil pesos no cualquier alabanza protégenme señor protégenme señor con tu espíritu protégenme señor con tu espíritu protégenme protégenme señor y déjame sentir el fuego de tu amor a que mi corazón señor y déjame sentir el fuego de tu amor a que mi corazón ahí estamos a la orden viejo vamos a pedir otra mano ya van dos mil quinientas lana viejo dos mil pesos no le suban dos mil quinientos viejo no está bien bélico el asunto machín también cabrón en la neta a la orden viejo machín mi respeto a la orden viejo no están como voy a hacer machín suicida chandad de no me chino jengarra cerén dos mil quinientos semón semón promoting marco 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 marco